sus hijos alcanzaron a despedirse de cepillín antes de que apagara su luz se trata de su hija aide gonzález quien dio a conocer la forma en la que se despidió a su padre quien partió la mañana de hoy tras complicaciones con el cáncer de acuerdo con la mujer después de que el también actor y cantante sofre el primer infarto se dijo que la familia de él podría pasar a verlo entró en paro lo revivieron pero sus órganos ya estaban muy dañados después de eso nos pidieron que pudiéramos pasar uno por uno y yo hablé con él contó que le dijo a cepillín que podría descansar ya que toda su familia iba a estar bien después de esto pasaron tanto su hermano como su madre a verlo al poco tiempo el payasito entró en un segundo fallo cardíaco del cual ya no pudo recuperarse por lo que pasó a descansar para siempre al igual su hija destacó que su papá no pudo disfrutar del cabrito su platillo favorito antes de ausentarse aunque lo calificó como un guerrero que nunca se daba por vencido y siempre se encontraba trabajando para mejorar su vida esperemos y sus hijos se apoyen entre ellos mismos en estos complicados momentos y 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 Gracias por ver el video.